¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo y volvemos con los juegos gratis. Hoy vamos a probar uno que se llama Catscape. Así que vamos allá. El movimiento es fácil. Haciendo el simbodo al infinito, nos movemos derecha a izquierda. Así que vamos a ver qué tal es el juego. Por ahora hemos hecho un buen trabajo. ¡Qué cuqui es! ¡Uy! ¡Pero hay que ronronear y todo. ¡Es simple, pero está curioso! Vale, ¿a dónde tenemos que ir? ¡Ah, vale! ¡No me has visto! ¡Me voy! ¡Qué cuqui! ¡No, hombre, no! ¡No empezamos con esto! ¿Tengo que ver siempre anuncios para conseguir las pieles? Bueno, me lo tendré que perder. Vale, pues. Es sencillito. Bueno, también es que estamos en el nivel 5. No sabemos cómo va a funcionar. Recordad que os voy a dejar en el vídeo donde podéis jugarlo. ¡Ostras! ¿Te gusta este efecto? Lo siento, pero no. Me lo voy a perder. ¡Uy! ¡Cómeme! ¡Ostras! Lo has hecho súper grandote. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós a las cajas de cartón! ¡Ay! ¡Que me pilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Con la cola y un garfio! ¡Si no me lo como, no! No paso, no paso. ¿Vale? Eh, pues. Es sencillito, pero está chulo. ¿Dónde estoy? ¡Ah, aquí! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. ¿Te gusta este efecto? ¡Oh, la base de señal! Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Se electrocuta. O sea que, aunque lo deje encendido, no se asustan, sino directamente van al rayo. Bueno, ¿se complicará esto un poquito más o...? Sí, tiene pinta. Pues... Vale, una ahí. ¡Uy! Una. Si se quedan mirando para la pared, yo voy a aprovechar y pasar. ¡Halas! ¡Qué cuqui! No sé si son alas o es una capa. Vale, a ver. Si no se mueven, no tiene mucha... Mucho misterio, pero bueno. Vale. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, estoy pensando, estoy pensando... Eh... Digo yo que cuanto más nivel... Más cosas harán, ¿no? O sea, más difícil se pondrá. Por ahora vamos por el 16. Uy, ahora sí que está pasando. ¿Dónde está la puerta? ¡Ah, amigo! Vale, ya. ¡Ja, ja, ja! Lo he visto, ya. ¡Uh! Vampire Cat. Veamos, ¿dónde estamos aquí? ¡Ah! Ahora es él el que lo pone y lo quita. Me da tiempo. Y me escapo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde estoy? Ah, aquí. Veamos. Veo la estrella. Veo el botón. Así que... Estaría guay que se movieran. En plan que escuchen ruido y se giren, pero bueno. ¡Vamos! Yo creo que llegaremos al nivel 30 o así. Ya sabes que vamos a probarlo un ratito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, está... Es curioso para pasar el rato. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ay! Pensé que se rompería. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Ah, aquí. Tenía que romperlo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper cat! Vale, ¿y ahora? Uy, ahora va más rápido. Me encanta que puedo tirar los objetos. ¡Ja, ja, ja! A ver... Por un momento pensé que venía hacia aquí. ¡Uy! ¡Ah, me pilló! ¡Oh, no! Vale, sabemos qué pasa cuando te pillan. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! Vale. Culpa mía, culpa mía. Que no me había dado cuenta que estaba el rayo por ahí. Ahora sí, ahora sí. ¡Ja, ja, ja! Perdón, perdón, perdón. ¡Ja, ja, ja! No había visto el rayo, no había visto el rayo. Vale, ¿y ahora? Pues todo recto. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Tiril! ¡Uy! ¡Uy! ¿Y este? ¡Ay, no, por favor! No me diga... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me niego! ¡Me... ¡No! ¡Me niego! ¡Me niego que haya una skin de eso! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya has perdido mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, por favor! Espérate, ¿de dónde tengo que ir? ¡Para acá! ¡Ya he aprendido la lección! ¡Tengo que apagarlo! ¡Ay, por favor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué poner una skin de eso? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! No había que darle ni bombo. ¡Paso que voy! ¡Ya está! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, veamos, veamos, veamos. Un poquito más. ¿En qué nivel estamos? En el 27. Pues hasta el 30, va. Por cierto, este... ¡Ay, ay! Que pensé que entraba. ¡Hala, hala! Por ahí. Ya está. Un poquito, un poquito más de... ¿Cómo se dice? De dificultad. Estaría bien. ¿Puedo robar? Pues lo voy a tirar. No me deja. Pues nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No más bien! Ese es un cangrejo. ¿Qué es? Porque no tiene... No tiene mucho sentido. Que eso le ha quedado antenas de arriba. ¡Ja, ja, ja! Bueno, a ver. Vamos a hacer un par más. Es que... O no, estamos en el 29. No hemos callado el 30. ¡Ah! Vale. Que ahora es el bicho que... ¡Hala! Me voy, me voy. Venga, vamos a continuar. El último skin. Me voy a conseguir el último skin. ¡Ay! Que por un momento pensaba que me pillaba. Bueno, ya se está complicando un poco. ¡Wow! Por un poquito pensaba que el... La cosa esa pasaría hacia adentro. Bueno, ahora sí. ¡Es así el mono! ¡Ja, ja, ja! Devil Cat. Bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí. Ya habéis visto que el juego es muy simple. Pero bueno. Siempre está bien tener algo simple con lo que jugar. O pasar un... Yo que sé. Vais en autobús. Un pequeño juego. Pues ya está. Y... La gracia es conseguir las skins. Si lo habéis probado. ¿Qué skins habéis sacado? Y cuál es la que más habéis odiado. Así que dejádmelo en los comentarios o en Twitter. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!